De los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, 25 reportan emergencias, el 40% de ellos ubicados en la margen del río Cauca, afectados tras el desbordamiento del afluente. Tenemos Jamundí en el sector de Mandiva por desbordamiento del río Cauca, tenemos Bolívar en el sector de Guare por río Cauca, Cartago por río Cauca, tenemos también pues en este caso Yumbo, Palmira, Buga, Yotoco por río Cauca, tenemos estos municipios afectados. El norte y centro del departamento lo más impactado, la Unión, Bolívar, Jamundí, Bugalagrande, Versalles, Eldobio y Viges sufren además del desbordamiento del río estragos por la intensa lluvia. La situación más crítica la tenemos en este momento en la Unión y Bolívar, en donde la Unión ya tiene una afectación bastante amplia, no solo por río Cauca, sino también por fuertes lluvias que se han presentado en el municipio. Entonces tuvieron ayer alrededor de siete barrios afectados, fuera de varias veredas, varias veredas y pues las zonas del río Cauca que están desbordadas. Varios deslizamientos de tierra tienen incomunicados algunos sectores. En promedio 2.300 familias en todo el departamento han sido damnificadas y desde ya se activan los planes de contingencia. ¡Gracias!